¿Cómo están, señores estudiantes? Hoy día vamos a conversar en relación a otro grupo de neonatos lábiles o de alto riesgo, como son aquellos niños que hacen policitemia, que es una variante hematológica y anemia. Entonces, cuando nos referimos a lo que es la anemia neonatal, pues vemos que la anemia neonatal, bueno, en primer lugar vamos a referirnos a lo que es la anemia neonatal. Bueno, esto es la hematopoiesis a nivel fetal. Miren ustedes, entre la segunda a la décima semana se forma lo que es el saco embrionario y a la semana, recién a la semana 18, comienza la producción a nivel de lo que es la médula de los huesos, la médula ósea. En la semana 30, la médula ósea es el principal órgano hematopoyético que se encuentra liberando todas las células linfo-hematopoyéticas y durante los primeros días de vida persiste el grado de eritropoiesis a nivel del hígado. Luego, la eritropoiesis es regulada por lo que es la eritropoyetina que la produce el riñón y de esta manera pues se fabrica la eritropoyetina y a nivel de la médula ósea los glóbulos rojos que son los que se encargan de oxigenar. Aumentan los glóbulos rojos y aumenta por lo tanto el nivel de oxígeno en nuestros pacientes. ¿Cuáles son las características de los glóbulos rojos de los neonatos? Pues el tamaño. Tiene un mayor tamaño y es más grande, es mucho más grande que los de los adultos y el volumen corpuscular medio va disminuyendo alrededor del quinto mes de vida. La membrana tiene mayor fragilidad cosmótica y por lo tanto es mucho más vulnerable al daño mecánico. Es por esto que cuando se toma una muestra es mucho más grave de que se dañe y rápidamente emulice los glóbulos rojos. En relación al metabolismo hay mayor consumo de glucosa. La afinidad por el oxígeno. Hay mayor afinidad al final de la primera semana y disminuye hasta el cuarto mes de vida. Entonces esto en relación a la afinidad por el oxígeno. Y vamos a referirnos a lo que es la anemia del recién nacido. Bueno, ¿qué es la anemia? Es cuando los límites se encuentran de la hemoglobina por debajo de lo establecido para el peso y la edad postnatal. La hemoglobina fetal va aumentando con la edad gestacional. Entonces tenemos que la hemoglobina a nivel del cordón umbilical en un niño a término es de 16.8 gramos por decilitros. Y de un niño de muy bajo peso al nacer puede ser 1 o 2 gramos por decilitros menos de los niños a término. Esto pues, como ustedes ven, las cifras son un tanto elevadas y hay un descenso fisiológico de la hemoglobina que puede ocurrir entre la octava a la décimo segunda semana en los niños a término y a las seis semanas en los niños prematuros. ¿Cuál es la característica de la anemia neonatal? Sobre todo lo que es la palidez y lo que concierne a la insuficiencia cardíaca y el shock. Bueno, y esto es valores normales de los glóbulos rojos desde la semana 18 hasta la semana 14 de vida. Entonces ustedes pueden notar, miren, que por ejemplo, de la semana 18 hay hemoglobina 11.5 y un hematocreto de 36. Y a las semanas 38 a 40 tiene hemoglobina 19 y un hematocreto 61. Y después de nacido, miren cómo está el niño. Al día de nacido tiene una hemoglobina de 19 con un hematocreto de 61. Y después de nacido, al séptimo día, va a tener una hemoglobina de casi 18 y 56 de hematocreto. Va bajando poco a poco hasta después, postnatalmente, tenemos de 3 a 4 de semanas y al mes tendrá aproximadamente 14.2 y 43 de hematocreto. Es decir, va al principio los valores son muy elevados. Y tenemos igual las cifras del volumen corpuscular medio y de los reticulocitos. También tenemos valores hematológicos normales en los niños. Por ejemplo, en la sangre del cordón siempre son un poco los valores, miren, hay diferencia. El primer día, la hemoglobina 16.8 en la sangre del cordón. Luego, tomado inmediatamente. El primer día 18, luego el tercer día 17.8. Y va, miren, a partir del día 14, del día 7 hasta ahí llega al máximo. Y en el día 7 empieza ya a descender. Igual el hematocreto se comporta. La sangre del cordón, esta es la cifra. Luego en el día 1.58 y empiezan a descender. Los mismos con el resto de las cifras. Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, etc. La anemia a nivel de recién nacidos, sobre todo la anemia en el prematuro, va a afectar a los recién nacidos de bajo peso al nacer entre 1 y 3 mes después del nacimiento. Donde los valores pueden llegar a cifras de 7 a 10 gramos por decilitro de hemoglobina. Las causas pueden ser lo que son, por ejemplo, lo que es la flebotomía repetida por el análisis de sangre, las tomas de la muestra repetidas, eritropoiesis insuficiente debido a las altas exigencias por el acortamiento de la vida del glóbulo rojo. La vida del glóbulo rojo en los recién nacidos dura 80 días versus, perdón, dura 120 días versus los adultos que dura 80 días. Y la expansión rápida que acompaña el crecimiento. Los efectos fisiológicos de la transición de la vida fetal, de una presión arterial de oxígeno y una saturación de hemoglobinas bajas a la neonatal, con una presión arterial de oxígeno y saturación de hemoglobinas elevadas. Tenemos las características en las anemias de, ¿cómo refiere un prematuro? Pues se torna pálido, hay poca ganancia ponderal, hay disminución de su actividad, se torna hipoactivo, y hay taquicardia y taquígnea. ¿Causas de la anemia en un recién nacido? Pues las enfermedades hemolíticas del neonato, un desgarro o corte del cordón umbilical durante el parto, inserciones anómalas del cordón, placentas previas o desprendimientos prematuros de las placentas, vasos comunicantes placentarios, vueltas simples o múltiples del cordón, inserciones de la placenta, hemorragias internas como a nivel del hígado, a nivel de lo que es la zona esplénica o intracraniales, transfusiones de gemelo a gemelo, intergemelar, sobre todo los gemelos monocigóticos con conexiones arteriovenosas placentarias, entonces podemos tener un gemelo muy anémico y el otro polisistémico. ¿Causas de la anemia en el recién nacido por pérdidas de sangre? Pues generalmente son por complicaciones de causas pétricas o hemorragias internas que se asocian a traumatismos en el nacimiento. Por ejemplo, intrauterino, tenemos las hemorragias materno-fetal por traumatismos abdominales o múltiples secundarias a una aversión cefálica externa por hemorragias fetoplacentarias durante el parto, ruptura del cordón, malformación del cordón, la incisión de la placenta, una extrema menor de la placenta, un abrupto placentaje, hemorragias internas intracraniales, cefalematomas gigantes y de ruptura de órganos. Un sangrado crónico nos va a dar evidencias de palidez intensa, menor sufrimiento fetal, disminución en la concentración de la hemoglobina con microcitosis y sobre todo una intensa insuficiencia cardíaca. Cuando el sangrado es agudo y si la pérdida es mayor al 20%, el paciente se va a tornar con mucho sufrimiento fetal, signos y síntomas de shock hipovolemico y obviamente el tratamiento hay que expandirlo rápidamente con cristaloides, 20 mililitros por kilo al inicio y luego trasfundir paquete de glóbulos rojos. Es decir, que va a evidenciarse una anemia si es por un sangrado crónico o por si es un sangrado agudo. Si el sangrado es crónico, probablemente es de sangrado, es mucho más lento, puede haber sido por diferentes causas y prácticamente el paciente se adaptó a este tipo de anemia. En cambio, cuando es agudo, es diferente porque empieza a presentar sufrimiento fetal agudo y sobre todo los signos inmediatos al shock, por lo tanto hay que expandirlo de manera rápida. Tenemos que, vamos a encontrar un diagnóstico de hemorragia, pues habrá la presencia de reticulocitos aumentados y ausencia de alteraciones morfológicas. Después de un sangrado agudo, pueden estar sin modificaciones inmediatas hasta el tercer día, donde va a aparecer una anemia normocítica, normocrónica con disminución de los glóbulos rojos y si aparece, se evidencia el sexto día, vamos a encontrar polichromatofilia, macrocitosis, haciendo difícil el diagnóstico de hemólisis. Causas de anemias en los neonatos secundarias a hemólisis. Bueno, a nivel del proceso de multitud en el neonato, se aporta la vida media del glóbulo rojo a menos de 60 días. Recuerden ustedes que 60 a 80 días, entonces menos de 60 días en un recién nacido de término y a menos de 30 días en un prematuro, entonces va a ocurrir una anemización secundaria. Es por esto que el prematuro hay que dar hierro antes de lo que ocurre normalmente una anemia fisiológica en un niño de término. Tenemos aquí un glóbulo normal, esto es un glóbulo que ya se encuentra alterado y el de acá se encuentra pues ya con ruptura del glóbulo rojo pues porque empieza a tener ya defectos y empieza a envejecer rápidamente. Causas de anemia en el recién nacido secundaria a hemólisis. A nivel de laboratorio vamos a ver en ausencia de hemorragia, los reticulocitos van a estar elevados con valores de hemoglobina normal o baja, pero habrá una caída rápida de la hemoglobina con los reticulocitos normales. Puede haber, la causa de la anemia puede ser por hemólisis y entonces puede ser de dos tipos, extrínseca e intrínseca. Intrínseca por defectos de la membrana del glóbulo rojo en el caso de una elictocitosis, por defectos enzimáticos en el caso de deficiencia de la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa o por deficiencia de la pirobutocinasa. Adquiridas pueden ser de origen infeccioso en el caso de una sepsis bacteriana, en el caso de una rubiola, sífilis o citomegalovirus, adenovirus, toxoplasmosis o alguna infección por herpes virus, es decir, cualquier tipo de infección que se pudiera asociar a un TORCH. También podemos encontrar anemias adquiridas de origen inmunitario en el caso de, esto es el caso de una anemia hemolítica por una sepsis por clostridium perfremes. También puede haber un pinzamiento tardío del cordón, recuerden ustedes el tiempo ideal para el corte del cordón, entre 30 a 120 segundos, máximo 180, o tras el cese de la pulsación del cordón. Los efectos pues se permite el paso cuando el pinzamiento es no adecuado, de 20 a 40 mililitros extra de sangre y de 30 a 35 miligramos de hierro del recién nacido. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues estos beneficios pueden durar entre 2 a 6 meses y habrá una mejoría de lo que es el hematógrito, el hierro almacenado y la reducción del riesgo de la anemia en la lactancia. Entonces, hay que esperar el tiempo propicio para que se logre un adecuado corte del cordón como lo habíamos hablado en las clases anteriores. Entonces, recuerden ustedes que hay tiempos ideales para el corte del cordón. O sea, cuando clampeado en dos extremos deja de latir o en su defecto, cuando espero el tiempo prudencial más allá de 30 a 120 segundos. Entonces, aquí está pues el corte del cordón. Cuando debo de hacerlo, cuando debo de clampear, cuando deje de latir, yo siempre cuando recibo los bebés, lo hago de preferencia, lo tengo entre mis dedos y cuando deja de latir es cuando yo le digo clampea el cordón umbilical. Bueno, ocurren maniobras y riesgos que van a motivar, por ejemplo, si yo retraso el pinzamiento del cordón umbilical mientras sostengo al niño por debajo de la altura de la placenta, puedo favorecer a que haya una transfusión de sangre de la placenta al neonato y por lo tanto voy a favorecer que este niño mantenga una hiperdiscosidad sanguínea y por lo tanto, el paso de demasiada cantidad de sangre al paciente va a provocar una polistemia. Estrategias diagnósticas de la anemia en los recién nacidos, pues importantísimo el examen de laboratorio, sobre todo el hematógrito. Si encuentro disminución de la concentración de la hemoglobina, habrá, tengo que obligadamente valorar la concentración del recuento de los, el recuento reticulocitario, porque puede estar normal elevado. Si está bajo, realizo anemia, realizo pruebas porque se puede tratar de una anemia hipoplasica congénita o de infecciones congénitas o una leucemia congénita. Si el recuento se encuentra normal o elevado, realizo la prueba de Kuhns. Si la prueba de Kuhns es negativa, valoro lo que es el volumen corpuscular medio que puede estar normal o elevado. Si está bajo, es por pérdida de sangre intrauterina de carácter crónico o puede ser el síndrome talasémico. Si la prueba de Kuhns es positiva, es probable que se deba a una anemia hemolítica inmunitaria por AVORH o por los grupos sanguíneos menos frecuentes, por ejemplo, el grupo KEL. Si el volumen corpuscular medio se encuentra normal o elevado, realizo un frotis de sangre periférica. Si se encuentra normal, puede ser por infección o por diferentes causas como el déficit de la exocinasa o también si está normal por pérdidas hemáticas que pueden ser diatrogénicas, fetoplasentarias, etcétera. Y si está normal, se debe a una esferocitosis hereditaria o una esferocitosis hereditaria o a una deficiencia de la 6-fosfato glucosa de hidrogenasa o a una coagulación intravascular diseminada, entre otras. El tratamiento pues depende del tipo de anemia que presente el paciente. Cuando yo hago una transfusión sanguínea, debe de ser con concentrados de glóbulos rojos entre 10 a 20 mililitros a un ritmo de 2 a 3 mililitros por kilo hora. Y esto me va a permitir elevar la hemoglobina 2 mililitros por kilo aumenta de 0,5 a un gramo por decilitro. El tratamiento mediante una transfusión sanguínea va a depender del nivel que yo tenga de concentración de hemoglobina, de los síntomas graves que presente el paciente, sobre todo de lo que es la presencia del shock o los signos o síntomas que presente del shock o la existencia de enfermedades simultáneas que interfieran en el aporte del oxígeno. Los riesgos pueden ser reacciones transfusionales hemolíticas porque ustedes saben que es un recién nacido y aparte que la sangre va a actuar como un fármaco y puede también causar efectos secundarios, exposición a conservantes del hemoderivado y a otras toxinas. Tengo que calcularlo por kilo de peso porque puedo provocar sobrecarga de volumen, puedo ocasionar por enviar demasiada cantidad de sangre que a la vez va con demasiada cantidad de glóbulos rojos que tienen oxígeno, retinopatía en los prematuros. También puedo ocasionar que ciertas sustancias del cuerpo se queden desprotegidas, hipóxicas y motivar enterocolitis necrotizante o provocar infecciones transfuncionales. También puedo ayudarme con el tratamiento de lo que es la eritropoyetina humana recombinante. La eritropoyetina humana recombinante hay que complementarla con hierro oral. Más que todo lo hacemos en aquellos pacientes que presentan anemias crónicas donde logro disminuir las transfusiones cuando las familias rechazan las transfusiones de sangre, por ejemplo. O en aquellos pacientes prematuros que yo sé que me van a hacer una anemia crónica y lo hago con una manera de profilaxis previo a que me hagan una anemia crónica si no necesito en ciertos casos transfundirlo. Me va a lograr realizar estímulo, me estímula disminuyendo la cantidad de oxígeno de sangre voy a lograr que haya una respuesta en el aumento del oxígeno de sangre a través de lo que es la eritropoyetina humana recombinante. Va a aumentar la producción de glóbulos rojos, va a aumentar la secreción de lo que es la EPO y por lo tanto va a actuar directamente a nivel de los órganos diana como es la médula ósea y sobre todo lo que es la médula ósea va a fabricar mayor cantidad de glóbulos rojos en la forma como actúa la eritropoyetina humana recombinante. En los nacidos a términos asintomáticos y con hemoglobina gramos por decilitro basta observarlos de cerca. Los neonatos sintomáticos que hayan tenido desprendimiento de placenta o que tengan una enfermedad hemolítica grave del neonato es necesario realizar una transfusión inmediata. Los prematuros con episodios repetidos de acnes y bradicardias con una hemoglobina de 8 gramos por decilitro o 7 o menos pueden beneficiarse con transfusiones de hematía. Recuerden ustedes que el glóbulo rojo lleva consigo el oxígeno por lo tanto va a contribuir inmediatamente a que no hayan episodios de acnes ni bradicardias. Y aquel niño que está sintomático porque tuvo un cuadro abrupto hemolítico por ejemplo un desprendimiento de placenta es inmediata a la transfusión sanguínea. Si hay una anemia leve o es asintomática o extracción de sangre para análisis no es necesario realizar transfusión de sangre. Las hemorragias hay que tratarlas con sangre total como una opción. En la actualidad prácticamente la sangre total no están dando en lo que es hemoderivados pero podemos iniciar con una reanimación con líquidos sobre todo coloidos y cristaloidos y continuar con transfusiones de concentrados hemáticos sobre todo paquetes globulares. Y encontramos aquí lo que es la hemoglobina el hematócrito la hemoglobina menor o 35 o 11 el soporte respiratorio el volumen transfusional que hay que pasarlo mire por ejemplo si el niño tiene menos de 8 o menos de 25 de hemoglobina y hematócrito pues son niños que no necesitan ventilación mecánica pero hay que oxigenarlos con SIPAC porque estos niños van a estar una manifestación de la anemia es el oxígeno en aquellos niños graves y miren ustedes el volumen de expansión es mayor 20 mililitros por kilo de concentrado de glóbulos rojos o se puede pasar hasta dos volúmenes de 10 mililitros si el lactante es sensible al líquido miren cómo hay que corregir lo que es la taquicardia el aumentar el oxígeno y hay que ir viendo la ganancia de peso sobre todo de estos niños que tienen algún cuadro más abrupto y agudo también encontramos lo que es la anemia fisiológica del lactante que es una adaptación fisiológica a la vida extrauterina y refleja un exceso de aporte de oxígeno en relación con las necesidades de los tejidos los recién nacidos tienen niveles de hemoglobina mayores como ustedes ya lo analizaron pero la primera semana de vida cae y cae progresivamente la concentración de hemoglobina hasta cerca de 6 a 8 semanas y esto se denomina anemia fisiológica o anemia del lactante hay un cambio de la hemoglobina fetal porque hay mayor afinidad de oxígeno a la hemoglobina adulta que tiene menor afinidad al oxígeno la hemoglobina adulta permite la liberación de una gran cantidad de oxígeno por su menor afinidad al oxígeno y entonces aumenta el oxígeno en la sangre y se inhibe la liberación de la EPO entonces sin eritropoyesis la concentración de hemoglobina empieza a descender entre la octava a la décimo segunda semana de edad donde alcanzan hemoglobina con cifras por debajo de 12 gramos por decilitros la producción de la eritropoyetina aumenta y reanuda la eritropoyesis entonces esto es lo que concierne a la fisiopatología de una anemia fisiológica en un niño de término el prematuro lo hace antes cuando duplica su peso o a partir de la cuarta semana otros autores dicen a partir de los 15 días de vida que hay que reforzar la anemia del prematuro porque la va a hacer hasta esta edad anemia fisiológica del lactante el tratamiento pues no va a necesitar ningún tratamiento aunque se debe comprobar que la dieta contenga elementos nutritivos esenciales para que se regularice su eritropoyesis anemia fisiológica de la prematuridad al igual que la anemia fisiológica del lactante es un mecanismo de adaptación de la vida extrauterina a la vida extrauterina pero la disminución de la concentración de hemoglobina es más notable y más rápida entonces en un prematuro es frecuente encontrar hemoglobinas mínimas de 7 a 8 gramos por decilitro a las 3 o a las 6 semanas de edad es por eso que se dice que en el prematuro al día 15 ya hay que instaurar rápidamente hierro ¿cuáles son los agravantes de la anemia fisiológica? en el prematuro que ha perdido sangre debido a las tomas de muestras repetidas porque hay que hacer controles hay menor esperanza de vida de los eritrocitos en los prematuros duran menos días 40 a 60 días hay una rápida expansión de la masa eritrocitaria y las concentraciones de la hidropoyina son más bajas de lo esperado la anemia fisiológica en la prematuridad el tratamiento pues la transfusión de sangre de ser necesario con los glóbulos rojos de 10 a 15 miligramos paquete globular de 10 a 15 mililitros por kilo o administrar hidropoyetina se administra por lo general dos veces en la semana miércoles y domingo y se hace por kilo de peso evitar extraciones de sangre innecesarias y es útil el quinceamiento tardío del cordón umbilical a nivel del prematuro porque necesitamos que vuelva a ser anemia del prematuro hay problema que esté un poquito concentrado al inicio hasta que emolice de manera normal en lo que concierne la polisitemia neonatal pues polisitemia neonatal es bastante elevada es un cuadro clínico que es muy de alta relevancia e incidencia a nivel de los recién nacidos hablamos de una polisitemia cuando el hematócrato central se eleva por mayor a 65% y la hemoglobina por arriba de 19 gramos por decilitro qué pasa con estos pacientes por lo general son hijos de madres diabéticas o hipertensas que van a presentar una hipoxia fetal crónica y va a aumentar en ellos la eritropoyetina pueden ser niños con peso elevado para la edad gestacional y el primer día de vida máximo a las 2 a 3 horas empiezan a tener ya complicaciones pueden ser niños que tengan trisomía 13-18-21 pueden ser niños que tengan hipotiroidismo congénito también pueden ser niños que nos hagan polisitemia neonatal aquellos que tengan un embarazo prolongado aquellos que vivan en climas de altas temperaturas de temperaturas bajas por ejemplo en la sierra aquellos niños que tienen el síndrome de Beck-Wingman entre otros el hijo de madre diabética entre otros bueno qué es lo que sucede con prácticamente para que ustedes tengan una idea de lo que es la polisitemia decimos que es el aumento de lo que es el hematócrato por arriba de 65% o una hemoglobina por arriba de 19 gramos por decilitro en el torrente circulatorio la sangre debe de circular a un fluido rápido pero si encontramos esta sangre muy espesa lo que va a provocar es un enlentecimiento de la circulación de este fluido a través de los vasos de los vasos sanguíneos y esto es lo que este es el detonante para que ocurra todo lo que es la clínica en los pacientes entonces toda la sintomatología se va a deber al espesamiento de esta sangre ¿cuál es la causa? transfusión de hematíes desde otros lechos vasculares producción intrínseca de hematíes transfusión fetofetal por ejemplo puede ser un clampeo tardío del cordón una gestación gemelar cuando hay una transfusión en gemelar monocoriónicos van a dar hemoconcentración se puede ser que esto se evidencie más allá del periodo neonatal inmediato puede haber una insuficiencia placentaria y entonces empieza a haber mucho paso de sangre a través del cordón umbilical al producto la altitud geográfica incide bastante sobre todo en temperaturas muy bajas menor a 2.8 grados centígrados y otra causa que puede ser es a nivel de lo que son las madres que hacen diabetes en su gestación clínicamente que es lo que vamos a ver con este paciente bueno ya decíamos que el hematólogo tiene que estar por arriba de 65% y que la hiperviscosidad es la causa principal en los neonatos de la sintomatología por lo tanto habrá menor capacidad de deformación y filtración y habrá éstasis de microcirculación a nivel neurológico el paciente va a estar irritable va a ser letárgico también podemos encontrarlo con succión débil temblores y compulsiones cardiorespiratorio puede tener cianosis o puede estar muy pletórico eso es una característica la plétora de la policitemia dificultad respiratoria bradicardia incluso insuficiencia cardíaca a nivel digestivo vamos a encontrar que puede haber rechazo al alimento o retardo en la alimentación o déficit en la succión y vómitos geniturinario oliguria hipernatremia hiperpotasemia y también puede haber priapismo endocrino metabólico va a haber hiperbilirubinemias la hipoglucemia y la hipocalcemia entonces hay que la viscosidad esto es lo que en la sangre se torna muy lento lo que es el paso y hay que medir la viscosidad sanguínea para que ustedes tengan idea esto es 100% pues vamos a hablar de la medición del hematógrito entonces después de que es centrifugado yo dejo aquí la cantidad de plasma que queda versus lo que es la masa globular es lo que va a hacer el detonante y lo que nos va a marcar la medición del hematógrito entonces sangre 100% eritrocito 45% leucocitos y plaquetas menos del 1% y es lo que después de centrifugado separa el plasma de lo que son las células eso es lo que se mide el hematógrito entonces vamos a encontrar una cantidad muy alta de lo que es este hematógrito el tratamiento pues en los recién nacidos asintomáticos que tengan un hematógrito entre 60 y 70% hay que vigilarlos de cerca y hacer una hidratación de manera intensiva cuando la polisitemia es sintomática el tratamiento de elección es la exanguínea transfusión parcial hay que descartar en los pacientes la presencia de signos de pérdida de algún volumen manifestaciones clínicas de viscosidad sanguínea y sobre todo hacer controles del hematógrito venoso la exanguínea transfusión parcial pues se debe de realizar con líquidos de infusiones con fluidos puede ser a través de las arterias o de la vena umbilical donde se extrae sangre y se repone por líquidos expansores de volumen el hematógrito mayor de 70 a 75% es un hematógrito que tiene valores de hiperviscosidad entonces hay que disminuir el hematógrito y la viscosidad y al hacerlo que esto es el tratamiento mejora los síntomas no influye en evolución a largo plazo y también podemos recurrir a esta fórmula para hacer la extracción del recambio del volumen extraigo sangre y repongo líquidos esto se hace a través de esta fórmula el volumen que necesito extraer el volumen sanguíneo por el hematógrito observado menos 55 que es una constante dividido por el hematógrito observado para realizar la hexanguíneo transfusión parcial es importante que se realice el consentimiento informado porque hay que explicar los beneficios mayores y los riesgos y realizarlo tan pronto como se haya hecho la decisión de este procedimiento y se calcula el volumen de recambio de importancia que ustedes sepan que los volúmenes de recambio se debe realizar con cloruro de sodio o lactato de ringer que son soluciones coloides expansoras utilizar un cáteter periférico en cada extremidad superior si 5 mililitros se extraen primero y luego se infunde cantidad igual de solución salina es decir extraigo 5 ingreso 5 valoro la presión arterial valoro el hematógrito el recuento de las plaquetas y lo dejo en NPO con reposo gástrico por 24 horas y esto es lo que concierne a las patologías hematológicas se le agradece su tiempo y espero cualquier situación estará a la duda que quede duda estará a la orden para despejar sus dudas muchas gracias gracias gracias